¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de esto que se llama Resumen Veterinario. Hoy vamos a hablar de neutrofilia asociada al estrés. En condiciones normales nos vamos a encontrar con tres tipos de neutrófilos. El pul circulante, que son todos esos neutrófilos que están en el vaso sanguíneo. El pul marginal, que son todos los neutrófilos que están adheridos al endotelio. Y los neutrófilos que están migrando o que ya migraron a un sitio de infección o inflamación. ¿Cómo les hablaba? Estos en condiciones normales tenemos el vaso sanguíneo, tenemos el pul circulante, que son estos, el pul marginal y los neutrófilos que están migrados hacia el lugar de la inflamación o infección. ¿Pero qué pasa con el estrés? El estrés nos va a producir algo llamado cortisol. Esta molécula se encarga de hacer muchísimas funciones, pero una de ellas es inhibir esos factores de adhesión al endotelio y de migración por parte de los neutrófilos. Por eso es que vamos a ver un aumento de neutrófilos a nivel sanguíneo. Entonces, tenemos el vaso sanguíneo en condiciones normales, tenemos el pul circulante, el marginal y el neutrófilo migrando. En un ejemplo, tenemos 7.000 neutrófilos que corresponden al pul circulante y cuando tenemos estrés, esos factores de adhesión al endotelio de los neutrófilos del pul marginal y de la migración se pierden. Por eso entonces vamos a encontrar pul circulante, pul marginal y los neutrófilos que no alcanzaron a migrar. Entonces pasamos de 7.000 neutrófilos a 13.000 neutrófilos sin significar una infección. Gracias.